Inscripciones en línea. Ingresa a la página de la Universidad del Cauca. Damos clic en el enlace pregrado. Damos clic a inscripciones abiertas a programas de pregrado, segundo periodo académico de 2016. Posteriormente, damos clic en ingrese al aplicativo de inscripciones en línea. Si no tienes una cuenta activa, debes crear una. Para ello, damos clic en crea tu cuenta aquí. Para iniciar el proceso, ingrese su número de identificación y diligencia totalmente el presente formulario. Luego acepte los términos y condiciones. Verifique si sus datos son correctos y guarde la información. Ahora, con su identificación y su clave, ingrese al módulo de inscripciones. Lea con mucha atención los textos que aquí aparecen y dele clic en realizar inscripción. Lea con detenimiento este texto y si está de acuerdo, debe autorizar. Enseguida, el sistema le pide actualizar datos. Debe hacerlo ahora para poder continuar. A continuación, debe guardar y continuar la inscripción. Llegamos al momento en el cual seleccione el nivel de estudios en el cual se va a inscribir. En este ejemplo es pregrado. Ahora debe dar clic en ingresar a proceso de pregrado y seleccione pregrado 2016-2 y debe dar seleccionar. Tenga en cuenta que después de aceptar, no se podrá realizar cambio de proceso. Digite su código ICFES. Si aún no lo tiene, ingrese el código que aparece aquí para continuar su proceso de inscripción. Ahora debe seleccionar el programa de su preferencia y debe dar clic en agregar este programa. Si estás seguro de agregar el programa, debe dar clic en aceptar. Si desea agregar una segunda opción, repita el procedimiento. Usted ha agregado dos programas. Si cambia de parecer en el orden de prioridad, puede invertir el orden dando clic aquí. Si está completamente seguro de la prioridad de los programas escogidos, puede proceder a descargar el recibo dando clic aquí. Recuerde que la impresión del recibo de pago debe realizarse en una impresora láser. Y recuerde que usted quedará oficialmente inscrito cuando realice el pago de su recibo. Finalmente, no olvide cerrar su sesión.